... Cuando pienso en los 25 años de existencia del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, me es inevitable remontarme en el tiempo y asombrarme por su paso veloz y las enormes responsabilidades que su curso nos ha deparado. Este código fue expedido cuando yo apenas tenía 20 años de edad y sin embargo, gracias a la labor pedagógica y el contagioso entusiasmo de mi padre, ya desde entonces fui consciente de su gran trascendencia en el campo de la protección del medio ambiente en nuestro país. Fue mi padre el expresidente Misael Pastrana Borrero, cuyo ejemplo como pionero en la lucha ecológica ha sido un norte en mi vida personal y en mi actividad pública, quien lideró desde su gobierno, con una clara visión de futuro, la iniciativa para expedir el código, convencido como estaba de la necesidad de dotar a Colombia de un conjunto coherente y unificado de normas que garantizaran el buen uso de los recursos naturales y su preservación para las generaciones venideras. Apenas el mundo comenzaba a tomar conciencia del trascendental reto que significaba la protección y defensa del medio ambiente, preocupación que se plasmó en la conferencia de Socolmo de 1972, cuando mi padre ya avizoraba con un sentido de asombrosa anticipación que ha sido reconocido en todo el mundo, la urgencia de tomar medidas concretas para hacer frente a este desafío fundamental. Y con este claro objetivo, promovió la ley 23 de 1973, que fijó los principios básicos y otorgó facultades al gobierno para expedir el código cuyo 25º aniversario hoy nos congrega. Mi padre sabía, y así lo aprendí yo, que el cuidado de los recursos de nuestra patria y del mundo entero era una actividad impostergable que requería de todas nuestras energías y de nuestra decisión de actuar sin dilaciones. Él se preguntaba hace más de dos décadas lo que aún sigue siendo una inquietud fundamental para la humanidad. Por eso hoy, a poco más de un mes del esperado año 2000, sus preguntas siguen interpelándonos. Él decía, abro comillas, en pocos años, al cruzar el milenio, contaremos con 50 millones de seres si cabe preguntar. ¿Podremos alimentarnos si continuamos destruyendo la declinante riqueza de nuestras tierras? ¿Tendremos las divisas para importar los combustibles que demandarán unos consumos en ascenso? ¿Podremos permanecer tranquilos ante la irreversible destrucción forestal? ¿Dispondremos del agua para atender las demandas de una población que se urbaniza y la cual sólo en un 60% a lo sumo dispone en el presente de tan precioso líquido? ¿Nuestras gentes podrán disfrutar en el mañana de zonas verdes, de paisajes gratos, de lugares indicados para su recreación en el tiempo libre? Cierro comillas. Y con esos cuestionamientos y con ese sentido de responsabilidad frente al futuro de la tierra en que vivimos, yo me formé. No era pues de extrañar que en 1978, en compañía de Irma Suss, realizara mi tesis de grado sobre el apasionante tema del derecho ecológico. Fueron meses de dedicación, de lecturas y de noches en vela en los que el reciente Código de Recursos Naturales, sus antecedentes, su desarrollo y sus aplicaciones fueron el principal objeto de mi interés. Por eso resulta especialmente significativo para mí hoy, en mi calidad de presidente de Colombia, que tenga la feliz oportunidad de celebrar sus 25 años y de poner en práctica desde mi gobierno muchos de sus más importantes postulados. Este código, que comenzó a gestarse durante el cuatrenio de mi padre y que se expidió durante el mandato del expresidente López Miquelsen, es un encomiable ejemplo de armonía, continuidad entre gobiernos y es el resultado de la inquietud, la visión de futuro y el tesón de muchos colombianos ilustres. Bajo el continuo impulso del doctor Julio Garrizosa Omaña, entonces gerente general de la INDERENA, el código es el fruto del trabajo de un grupo numeroso de expertos y de profesionales de varias instituciones, cuyos coordinadores fueron los doctores Joaquín Banintello y Antonio Barrera Carbonell, quienes contaron con la asesoría de especialistas de la FAO, dirigidos por el doctor Guillermo Cano. A los mencionados y a muchos otros colaboradores de las distintas mesas de trabajo del Congreso de la República y del Consejo de Estado, debemos este código que fue y sigue siendo un ejemplo de anticipación legislativa en América Latina y en el mundo. Un sentido de anticipación que con orgullo reconozco en la figura de mi padre quien escribió, abro comillas, saquemos a nuestro país de la improvisación que es el signo de hoy y fijémosles metas para conquistar o al menos que sean propósitos para intentar hacerlo. Este pensamiento se vería reflejado en este novedoso estatuto que fruto de una amplia y de una profunda reflexión sobre los temas ambientales es precisamente un ejemplo de no improvisación y de fijación de propósitos a largo plazo. El código era tal como afirmé en mi tesis, más que un punto de llegada en la ejecución de los propósitos que dieron lugar a su promulgación, era un hito y punto de partida para ulteriores desarrollos mediante su aplicación. Y así fue, desde su expedición el código ha tenido múltiples desarrollos y ha sido reglamentado y complementado por una gran variedad de normas, siendo la principal la ley 99 del año de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente, que nos permite hoy contar con un importante cuerpo normativo que más de 20 años después muestra, como lo decía en mi tesis de grado, que hemos avanzado hacia la formulación de un derecho ecológico. Y hoy, desde mi gobierno he concebido lo ambiental no como un componente aislado, sino como una dimensión integral e inherente al desarrollo. La gestión ambiental se ha constituido en un eje fundamental para la construcción de la paz, concentrándose en lugar, en lograr acuerdos participativos sobre el ordenamiento ambiental y promoviendo proyectos de restauración de ecoregiones estratégicas que generen empleo. Para ello, hemos diseñado un proyecto colectivo ambiental que forma parte integral de nuestro plan de desarrollo para el cuatrenio y que está concebido como un proceso participativo, buscando que la preservación y el uso sostenible del medio ambiente constituyan un propósito y una acción colectiva del Estado y de la ciudadanía. Este proyecto colectivo ambiental tiene como eje articulador el agua, nuestro más preciado y necesario recurso que integra todos los sistemas y que es condición indispensable para recuperar y garantizar la sostenibilidad de la oferta natural. Este proyecto colectivo ambiental incluye siete programas, agua, biodiversidad, bosques, sostenibilidad de los procesos productivos endógenos, calidad de vida urbana, producción más limpia y mercados verdes. Y hoy quiero hacer especial referencia al de bosques, en el cual se está logrando un muy importante avance a través del programa Plan Verde Bosques para la Paz. Sin lugar a dudas, el más ambicioso proyecto de reforestación en la historia de nuestro país e incluso de América Latina. Este programa tiene como meta principal reforestar en los próximos tres años 160 mil hectáreas distribuidas en las áreas de mayor degradación boscosa, especialmente en la región andina, que es la que mayor presión sufre actualmente y contará con una inversión de 420 mil millones de pesos, fruto de los aportes y compromisos del gobierno nacional, las entidades que conforman el sistema nacional ambiental, la Federación Nacional de Cafeteros, el Fondo Nacional de Regalías, el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, el Plan Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande, la Magdalena y el Plante. El objetivo es proteger y restaurar las cuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales, de tal manera que se pueda garantizar la oferta hídrica que nos permita desde ya controlar el déficit de agua que más de 30 millones de colombianos de las cabeceras municipales pueden afrontar antes de 20 años. Y tengo el convencimiento de que todas las acciones que se emprendan para subsanar los problemas de abastecimiento hídrico con el Plan Verde a la Cabeza serán la base para la solución de conflictos sociales, el fortalecimiento de los sistemas de producción agrícola e industrial, la garantía de ofrecimiento de bienes y servicios ambientales con criterio sostenible y la reactivación de la economía rural. Y adicionalmente cabe destacar las bondades que en términos de generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de la población tiene este programa. Cerca de 100.000 colombianos se vincularán directa e indirectamente al proyecto de Bosques para la Paz a través de actividades de siembra, de preparación del terreno, mantenimiento, proyectos de agroforestería y silvicultura, así como labores de investigación, monitoreo y control, entre otras. Con la puesta en marcha del Plan Verde ofreceremos soluciones concretas a los problemas sociales y económicos que paradójicamente aquejan a las zonas más ricas en materias de biodiversidad, las ecoregiones estratégicas donde se concentra el mayor potencial de bienes y servicios no sólo del país sino del planeta. Así avanzamos con decisión en la protección de nuestro entorno y de nuestro futuro y somos también conscientes de la importancia de la gestión ambiental como una política de Estado y por ello hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que modifique el actual COMPES convirtiéndolo como fue adicionalmente a comienzos de los años 70 el Consejo Nacional de Política, Económica, Social y Ambiental. Más allá que el cambio de nombre, se trata una vez más de involucrar en el desarrollo armónico de la Constitución de 1991 el ingrediente ambiental en toda su dimensión en lo relacionado con la formulación de políticas del Gobierno Nacional. Estamos seguros de que el Congreso Nacional dará rápido trámite a esta iniciativa que colocará la protección del medio ambiente en el más alto nivel de las decisiones del Gobierno. Hoy quiero felicitar muy especialmente a las personas, instituciones y comunidades que han recibido la distinción ambiental. Su trabajo a favor del medio ambiente es un verdadero ejemplo a seguir pues su compromiso y su dedicación demuestra lo mucho que podemos hacer por proteger nuestro rico patrimonio ecológico. Queremos cumplirle al país en materia ambiental porque nuestro compromiso es con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. 25 años después de la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente vuelvo los ojos y el sentimiento hacia el hombre que me inculcó el amor y el respeto por la tierra y por sus recursos y escucho aún sus palabras orientadoras. El progreso de nuestra patria quedará comprometido si no lo concebimos como un desarrollo sostenido que implique atender las necesidades del presente con los recursos que disponemos y saber conservarlos a su vez para dar respuesta a las generaciones futuras. Muchas gracias. 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 Gracias.